El recorrido es de fácil acceso, pero usted va a ser sudadita, como pueden ver. Tiene varios escalones, pero es una chulería. Vale la pena hacer el esfuerzo de venir a este lugar. ¿Qué es lo que hay, mi gente? El día de hoy vamos a conocer nuevos lugares más hermosos que tiene la provincia de La Vega. Nos levantamos súper temprano para dirigirnos hacia Jarabacoa y conocer una atracción súper impresionante. Así que quédense activos y vamos allá. Y antes de llegar a nuestro destino, tenemos hambre. Hicimos una parada en el Parador Corazón de Jesús. Este es un parador que se especializa en lo que son las costillitas, pero como está muy temprano, vamos a ver qué encontramos para desayunar. Así que quédense activos y vamos a disfrutar de este lugar. Bueno, señores, ya pedimos nuestro desayuno. Yo pedí los tres golpes, pero sin queso. Algo impresionante que desde este Parador, que para mí es un restaurante, es La Vista, una vista súper hermosa. Que usted puede, cuando vaya a Jarabacoa, hacer su parada, que está mucho antes de llegar al pueblo. A varios minutos. Así que miren qué hermosa vista. Ya disfrutamos de un excelente desayuno en este Parador. Muy rica la comida. Se los recomiendo 100%. Así que seguimos la ruta. Nos dirigimos hacia el Salto Jimenoa 2. Así que quédense activos. Aquí me encuentro en el parqueo, donde vamos a dejar el vehículo para iniciar el recorrido hacia el Salto Jimenoa 2. El costo del parqueo es de 150 pesos. Te lo cobran a la salida. Tú puedes dejar tu vehículo y cuando salga, tiene que dar tu 150. Vamos a ver qué tal este hermoso Salto aquí de Jarabacoa. Tengo entendido que es uno de los más visitados de aquí de la zona, ya que es de fácil acceso. Así que quédense activos y en breve les sigo contando. En el momento que estoy haciendo este video, que es a finales del mes de julio del 2024, la entrada es gratis. Así que vamos a disfrutar este hermoso lugar. Miren ya cómo vemos el río Jimenoa, cómo va por aquí. Al lado, una chulería. Y a ver cuántos minutos duramos recorriendo hacia el hermoso Salto. Este río también tiene algo muy peculiar, que aquí está la hidroeléctrica de Jarabacoa. Este salto y este río es muy peculiar, ya que consta de varios puentes colgantes. Y también, como les dije hace un momento, está la central hidroeléctrica Jimenoa. También un dato muy importante, aquí tú no te puedes bañar en la chorrera donde vamos a llegar, sino que hay varios lugares en específico donde te puedes bañar. Por el tema de la hidroeléctrica, y que es muy hondo en la chorrera. Del recorrido llegamos al primer lugar que te ha permitido bañarse, que es la playita 2. Miren, otro lado donde se pueden bañar, es allá atrás, una chulería. Miren qué hermosura es. El recorrido es de fácil acceso, pero usted hace su sudadita, como pueden verme. Tiene varios calones, pero es una chulería. Vale la pena hacer el esfuerzo de venir a este lugar. Y para que tengan entendido, como les dije, no se puede bajar a bañarse aquí, ni a tirarse fotos, nada de eso. Tenemos este mirador, y aquí ustedes se hacen unas fotos espectaculares, y pueden disfrutar del hermoso salto. Suscríbanse al canal, denle like y comenten, mi gente. Y vengan a conocer este hermoso salto Jimenoa 2. Hay otro salto por ahí que posiblemente también lo visitemos en otro video. Cuando ustedes vengan a Jarabaco, esto es una parada. Esta cascada mide aproximadamente 40 metros de altura. Así que, denle para Jarabacoa, hagan una parada en este hermoso lugar y disfrútenlo al máximo. Otro dato importante que tenemos aquí en el salto Jimenoa 2, es que no he permitido fumar, no pueden traer bebidas alcohólicas, cero música, ni animales. Para que tengan todo eso pendiente, pero pueden venir en familia sin ningún problema, disfrutar de la belleza y la naturaleza que nos brinda Jarabacoa. Cuando vengan a Jarabacoa, esto es una parada obligatoria. Un salto hermosísimo, con fácil acceso. El tramo solo toma 15 minutos, ya les dije, rodeado de muchas escaleras, naturaleza por montón. Usted va a disfrutar bastante de este lugar. Su escaloncito tiene que subir, bajar y los puentes, que si usted es miedoso, no tema, que están muy seguros los puentes. Así que, vengan a este hermoso lugar y nos vemos en otro nuevo video.